Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Destacada fue la presentación de los patinadores barranqueños que buscan cupo a la Selección Colombia que participará en el Campeonato Mundial. Gracias a Dios obtuvo todas las expectativas que uno quiere. Una medalla de primer puesto es muy significativa para el escalafón y una medalla de plata. Sí, gracias a Dios se consiguió lo que estábamos buscando para el nacional que era poder puntuar en todas las pruebas que corriéramos para poder así subir en el escalafón y poder estar un poco más tranquilo y llegar de buena forma al selectivo. En la penúltima válida del Campeonato Nacional, Ospino y Castro lograron medallas de plata, oro y bronce. Fue ya un poco más relajado porque esta que pasó era como la más decisiva para ver quiénes entraban. Sí, el nivel es bastante exigente por una parte por el frío en el que estábamos y por otra parte porque ya son los últimos dos nacionales. Luego de esta competencia los dos se preparan para lo que será la última válida que dará el cupo al selectivo. Se va a cerrar en la ciudad de Uga, Valle del Cauca y preparando duro, entrenando duro al 100%. La verdad eso es un trabajo de día a día que no es todo lo que se ve en las competencias, eso por detrás lleva un proceso bastante fuerte. Uno es de la categoría prejuvenil, el otro de juvenil. Ellos por estos días intensifican su jornada de entrenamiento de la mano del profesor Pedro López. Estamos ya en la expectativa de que esos dos deportistas puedan ingresar al selectivo. Esa es la prioridad que tenemos en estos momentos, aspiramos a que ellos nuevamente se monten en el podio como lo hicieron en la ciudad de Tunga. El último barranqueño en estar en la selección Colombia de patinaje fue John Steven Martínez.